¿Qué es la respuesta de la tierra? En ese vaso de agua ustedes le echan una gran piedra, entonces desplaza una gran cantidad de agua, ¿de acuerdo? El resto es solamente lo que puedes desarrollar, pero si en ese resto de agua, que es lo que puedes desarrollar, le echas ahora canicas, desplaza más agua. Las canicas, digamos, son todos los problemas jurídicos, por consiguiente, ahora sacas las canicas y ahora sacas la piedra y el resto que te da agua es solamente la tierra a desarrollarse. Y como es tan poca y el dueño de la tierra actual lo sabe, especula y sube el valor. Para perjuicio de todos los potosinos, ahí es donde está el tema.